Mientras se investiga el accidente, deberá luchar para que las lesiones en su columna no le impidan volver a caminar. Vamos a otro tema. Tras una rigurosa instrucción de cerca de un año, 14 personalidades de diversos ámbitos de la sociedad fueron investigados como oficiales de reserva del ejército. El acto fue presidido por el comandante en jefe de la institución, General Juan Manuel Fuente Alba. La ceremonia contó con la asistencia de integrantes del alto mando y familiares de los graduados. Desde el año 2007 han egresado cinco promociones de alféreces de reserva.